El día de ayer estuve todo el día en reunión con el Ministerio del Ambiente de la Ciudad de Asunción. Recién me iba a estar interiorizando mejor, así que no te puedo dar mayor información. Ahora, ¿quién fue el que ordenó? No sé, ¿qué se entierra supuestamente este ataúd, ingeniero? Sí, yo he visto que en el medio de ustedes habían declarado que yo, o el encargado, no sé cómo usted, me parece medio irresponsable, siendo que en otros medios estaban cubriendo que yo estaba a 400 kilómetros de acá en el momento. Bueno, ingeniero, también, ¿la irresponsabilidad de dónde? Me dice usted, porque la denuncia es puntual, y son los gancheros quienes denuncian, digo bien, y nuestro medio dice, según los gancheros, o sea, no hay irresponsabilidad. No hay responsabilidad de los gancheros en todas, responsabilidad de los gancheros. Yo ni siquiera sé, según otros comentarios también, aparte, eran restos que no tenían, eran trapos, eran ataúdes viejos, rotos, en la parte de adentro, no sé si conocía la parte metálica de adentro, ni siquiera era la parte de un atador entero, o de madera, o lo que sea, era la parte anterior, según me comunicaron, ¿verdad? Sin saber, yo no te puedo, sería muy irresponsable de mi parte dar una declaración, por algo que no estaba presente, ni siquiera vi, y no sé, así que no podría ser. ¿Cómo se va a proceder al respecto? Justamente, ya teniendo la sospecha que podía haber sido cualquier caso, nunca se minimizó. Ya estuve en contacto con el comisario de la zona, él se apersonó acá, él me llamó, estuvimos en comunicación, y se iba a dar igualmente aviso, se le abrió un acta, y se iba a dar aviso a la fiscalía. Gracias. 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 Gracias.